El objetivo del homenaje que estamos haciendo hoy es recordar a ese gran amigo. Por eso que lo hacemos con la forma tradicional, con tambor. Porque el tambor es rebeldía, como Frizz fue rebelde, por eso le estamos tocando tambor y aquí mismo en la Plaza Bolívar hacer ese acto de presencia. A otro líder revolucionario, a otro líder cimarrón, que incansablemente llevaba la bandera de la lucha por el pueblo haitiano aquí en nuestro país. Valoramos el esfuerzo que hacía Frizz por tratar de conjugar y articular la unidad entre nosotros. En nombre de la revolución bolivariana, le hacemos entrega a la comunidad haitiana de este reconocimiento al compañero caído en la lucha por la revolución venezolana, compañero Frizz, quien fue, como todos sabemos, lamentablemente asesinado por las bandas que políticamente están actuando, sin duda alguna, contra los cuadros populares, contra los dirigentes revolucionarios de base. Muchas gracias a ustedes, compañeros haitianos, hermanos haitianos, unidos por Bolívar y Petión para siempre. Nosotros estamos seguros que quieren debilitar nuestra moral, no únicamente al pueblo haitiano, sino al pueblo venezolano y a todos los pueblos de América Latina. No lo van a lograr. La revolución de Hugo Chávez no es una revolución que está trabajando solamente para un sector, está trabajando para todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo. ¡Viva! 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 ¡Gracias!